hola chicos yo soy russian baby y hoy día nos vamos a volar a parís pero antes les quiero mostrar un poquito de duty free de lima yo estoy con mucho miedo de volar pero vamos les voy a mostrar cositas que hay acá para pensar en otra cosa no en aviones chicos miren esa representación de tic tac está muy lindo miren dubai y usa y singapur y que más a great britain está muy lindo acá yo con mis manos temblando les juro hoy dios miren la vaquita y hay un montón de chocolates las cosas de perfumes no me interesan mucho así que yo no voy a ir por allá sólo les voy a mostrar los chocos chocolate es lo más rico acá está mi chocolate favorito estoy dudando si lo compro o no son tres paquetes de estos a 15 dólares interesante no me da pena gastar 15 dólares para tres chocolates pero acabo de gastar 15 dólares para embalar mi puta bolsa bueno me gustó 15 dólares el plástico que podría embalarlo en la casa ahí está la zona de pisco hay más chocolates pero hay polos pero hay polos más chocolates 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 están por todos lados miren acá esto puedes encontrar alfajores y cocó oa cacao y cosas llaberitos de perú es la zona de perú bueno yo pues la más astuta ya me pasé por todos los mercados peruanos antes de viajar así que mis llamas están empacadas en mis maletas y van a llegar creo que antes que yo allá también hay llamitas hay chuyos a ver cuánto cuesta uno 6 dólares 6 dólares es casi 30 soles bueno por mí que es caro bueno chicos ya es hora de buscar mi puerta no sé dónde ir como les digo tengo un montón de miedo de volar en aviones me da pánico solo pensar en que yo voy a estar ahorita en el cielo me da mucho 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 pánico lo que sea pero no volar una amiga me tenía que dar una pastilla para dormir cual se dan solo con receta hable de eso en mi chat de whatsapp y lo olvido traer y ahorita tendré que ir despierta y en serio yo no sé cómo lo voy a hacer no sé si está en mi avión lo ven lo veo para la que lo veo en parís también ay qué miedo no sé cómo hay es no sé si es una fría no sé si es una fría no sé si es una fría de todo este año en español Ya, eso no está acá, acá está justo al lado de la ventana, ¿verdad? Claro, sí, estoy por la ventana. ¡Suscríbete al canal! Ay, Dios, chicos, no puedo creer, yo llegué, estoy viva, escucho acá muchos rusos, muchos franceses, nadie habla español, pero de los trabajadores tampoco nadie, alguien habla ruso. ¿A dónde ir? No tengo ni puta idea, pero bueno, tengo 10 horas para averiguar. Puchos chicos, ¿saben? Yo hacía ahorita al estilo natural porque cuando subí al avión me tuve tanto miedo que las primeras dos horas pasé llorando. Menos mal, una persona comenzó a hablar conmigo. Un señor que estaba a mi costado comenzó a hablar, otro señor me dio paños para secarme las lágrimas y así sobreviví. Pero, ay, qué terrible, qué miedo, chicos, es un miedo que no puedo compartirlo con solo palabras. Hubieran visto eso, pero claro, yo no estuve pensando en grabar como lloro y todo esto. bueno, menos mal ya estoy en París, estoy en tierra, estoy viva y ahorita voy a ir a buscar ya donde tengo que ir, así que vámonos conmigo. Miren esta máquina de dulces, no sé si se pueden ver por la luz. Me da en mente, no sé qué cosa, todo se ve tan rico, pero todo, mira, hay algo de Nutella, qué rico. Todo está en euros, ni siquiera en dólares y no sé, pues no entiendo nada en euros. Chicos, ¿saben qué acabo de encontrar acá en el aeropuerto de París? Pucho, qué cerca me veo. Estoy de verdad muriendo de sueño, pero no tengo dónde dormir, así que estoy caminando por acá, buscando dónde puedo comer. Miren qué encontré. ¿Dónde está? Ah, ahí está. ¡Tarán! Qué lindo, ¿no? Vamos a ver qué hay por allá. Adoro Disney. Les quiero contar chicos que en el aeropuerto de París hay muchas cosas que hacer. Miren, acá hay videojuegos si quieres jugar. En otro lado hay un stand con PlayStation. Pueden jugar cuatro personas. Puedes jugar con Beat o como se llama esto, no me acuerdo. Si quieres. Estelizador, si quieres topos en piano. Y lo que más interesante son estas cámaras, donde la gente puede fumar. Me pareció súper interesante. Yo ya puedo dormir algo en una posición de un Pokémon en su Pokébola. Me sigue doliendo la cabeza. Sigo bastante cansada, pero... Ya encontré mis puertas donde me voy a embarcar. Creo que ahorita me puedo dormir un ratito más. Compré mi café. Lo malo de acá es que todo está en euros. Y yo tengo solo dólares. En muy pocas tiendas aceptan dólares. Miren, acá justo están los stands de PlayStation. Pero... Yo como siempre no tengo espacio. Bueno, como encontré un ratito libre, todavía me faltan tres horas para el avión. Yo les decidí contar un poquito de mi viaje. ¿Por qué viajo? ¿Dónde viajo? ¿Y cómo sucedió? ¿Qué viajo así? De nada, ¿no? Como ya saben, yo pertenezco a la Asociación Contigo Rusia. Y allá a veces... Creo que por la embajada, por el Centro Cultural Ruso, de misma Rusia, del mismo gobierno ruso, mandan la gente a unos forums de compatriotas rusas que viven fuera del país. O sea, no solo de Lima, sino de todos los países del mundo. Y esta vez es un forum que va a pasar en la ciudad Kaliningrad, en Rusia. Y están mandando a las compatriotas jóvenes que viven fuera del país. Este viaje será un forum de siete días. El viaje en total me va a tomar diez días. Ahora me vuelo, me faltan tres horas. Y voy a intentar a dormir un poquito más. Porque llego en Rusia, va a ser cuatro de la mañana. Y yo ya parezco un zombi. Me siento como un zombi. Me duele cabeza, terriblemente. Tengo veinte minutos para mi cámara. Voy a ver si la puedo cargar en algún lugar por acá. Y ya chicos, nos vemos en Rusia. Acabo de comprar mi cena. Estoy comiendo súper mal acá. Es un sándwich con pescado, con salmón. Bueno, eso no es de tamaño. Se ve rico. No sé. Tal vez me muero de hambre. Compré esta gaseosa. Porque, bueno, se ve algo nuevo, ¿no? Quiero probar algo nuevo. Ups, perdón. Y compré mi chocolate favorito. Que es Bounty, que no venden en Perú. No sé por qué. Es delicioso. Y para mi familia en Rusia, les compré estas tarjetitas de París. Bueno chicos, a comer. Ya me falta muy poco para mi segundo vuelo. Que sea destino de París hasta Moscú. Ya si alguien lo sabe, yo no he estado en mi país casi cinco años. Tengo un temor terrible para volar el avión. Para volar el avión va a ser más chiquito y va a tener más turbulencias. He tomado algo de alcohol. Pero creo que lo comencé a tomar muy temprano porque ya me está soltando. Bueno, lo único que espero es que voy a poder quedarme dormida al menos una horita. Y ojalá que no de tantas turbulencias porque creo que me voy a acabar con un paro cardíaco después de volar todos esos seis aviones que tengo. Porque despegar y aterrizar para mi es lo más tenebroso que hay en esta vida. Es mi fobia. Ya si, cada uno tiene su fobia supongo, ¿no? Uno tiene fobia de arañas, de alturas, de no sé qué cosa. Yo tengo una fobia de aviones. Bueno, y por la fobia de aviones también tengo fobia de alturas. Ay chicos, ojalá que todo pase bien. Ya, me he comunicado con ustedes desde Moscú. Chicos, es increíble, es lo en Rusia. Al fin. Ay Dios. No lo puedo creer. Cinco años que no he ido acá. Y ahorita tengo miedo, tengo muchas emociones por dentro. Más bien por ver mis padres, por ver mis hermanas. Pero también acabamos de aterrizar. El aterrizaje no era muy bueno. Sigo pareciendo una zombi porque no he dormido nada. Ya chicos, vamos conmigo a ver a mi familia. Música Gracias por ver el video.